Chiquitita linda, vamos a dormir en la cama de papá te hundís. Ya llegó la noche en la habitación, un pedazo de mi corazón. Rum rum, rum rum, llega el rum rum con la fantasía llena de ilusión. Música Rubiecita linda, boca de bombón. Alimento, diversión y amor, digan lo que digan, dame un beso más. Tan hermosa parece irreal. Rum rum. Rum rum, llega el rum rum con la fantasía llena de ilusión. Rum rum, llega el rum rum con la fantasía llena de ilusión. Rum rum, llega el rum rum con la fantasía llena de ilusión. Rum rum. Rum rum. Rum rum. Rum rum. Rum rum rum. Rum rum rum. Gracias por ver el video.